Bueno, Nacho. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está el equipo después de la deporte? Yo creo que anímicamente estamos bien. Llegamos preparados para pasar lo que pasa en el partido, disfrutar el segundo, si voy a ganar. Y bueno, el físico es otra cosa, pero el mental, que es lo que más me preocupa ahora mismo, yo creo que lo he estado viendo. Sí, si somos capaces de asimilar lo que te da simplemente la información del vídeo, seguramente luego llevarlo a la práctica es diferente y necesitaría más tiempo, necesitaría ser tiempo de entrenamientos, pero aquí no hay tiempo de entrenamientos. Lo que se trata es de descansar de un día para otro, de estar en las mejores condiciones físicas y de que todo ese aprendizaje se produzca de manera más visual. Muchas cosas, muchas pequeñas cosas a veces, un bloqueo que haces bien o lo haces mal, o un pase que lo haces bien o lo haces mal, o una vez que miras para un sitio, un lugar de mirar para otro, un tiro libre, un rebote, bueno, hay mil cosas durante un partido y al final, pues pequeñas cosas que deciden que ganas o pierdes, ¿no? Bueno, vamos a intentar que las cosas que requieren algo más, estemos capaces de analizarlas y de verlas y de asimilarlas, y las otras, pues, si son de concentración, pues están más concentrados, y si son de agresividad, están más agresivos, y si, bueno, hay que decir que vale un disputado, pues lo llevamos uno a otro, y es cuestión de, muchas veces, de suerte. Sí, es muy importante. El torcista sigue estando ahí a favor de ellos, y ganar uno, pues sería recuperarlo, llevarlo a nuestro terreno, y perder, pues, significaría, pues ya está, jugando finales, ¿no? Entonces, bueno, pues, siempre, el riesgo es de perder el primero, hay que hacer eso. Listo. Bueno, perfecto.